Buenos días a los servidores de nuevo, Lorenzo Morales, el programa de condicionamiento físico de la Dirección de Cultura Física. La clase de la sesión que vamos a tener hoy es coordinación, acuérdense que la clase se hace de tres partes, calentamiento, parte principal y relax. Entonces en la parte principal vamos a hacer una secuencia de movimientos y vamos a trabajar el ritmo de la coordinación, que es parte de la coordinación. La clase de hoy es coordinación. Entonces en la parte principal hacemos nuestra secuencia de movimientos y desde el calentamiento vamos a hacer algunos movimientos de coordinación. Acuérdense que la coordinación representa como hacerlo muy rápido, hacer un reto, lograr alguna cosa difícil que no se nos haga fácil. Entonces vamos a iniciar con el calentamiento. Vamos a tener el tapete nada más, un espacio, su espacio que tengan libre de cosas, que nos podamos mover un poquito dos pasos hacia un lado y hacia el otro. Y tengan su agua y su toallita para el sudor. La clase de hoy pues vamos a explicar muy bien cada movimiento y después nos vamos a repetir ya continua la secuencia de movimientos. Vamos a hacer al frente y atrás la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia el frente pero ligeramente hacia el lado y hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. flexión lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. hombros arriba y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Círculo, manos en puño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia el otro lado. Seis, siete, ocho, nueve, diez. La mano derecha va a hacer el círculo hacia atrás y la mano izquierda hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Cambio la mano derecha hacia el frente. Izquierda hacia atrás. Uno, dos, tres. Ya estamos trabajando un poquito la coordinación. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Abajo los brazos. Hombro derecho hacia el frente. Hombro izquierdo hacia atrás. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos calentando. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos cambio. Izquierda hacia el frente. Derecha hacia atrás. Uno, dos, tres. Hazlo lento así no te sale. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Embrados flexionados. Círculos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos muelleos flexionados. Dos muelleos extendidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos muelleos flexionados. Dos extendidos en diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así como estamos los brazos. Brazo flexionado. Círculo al frente. El derecho. Brazo izquierdo hacia atrás. ¿Listos? Vamos. Uno, lo hacemos lento. Dos, tres, cuatro, cinco. Lado contrario. Uno, dos. El derecho va hacia atrás. El izquierdo hacia el frente. Tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Te salió? Si no, practica lo después en tu casa. Uno, uno, dos, tres. Flexionados. Dos y dos. Seis, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Flexion lateral. Dos muelleos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Al estirarme, suelte el aire. Siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Dos muelleos al frente. Dos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. De nuevo regresamos un poquito a los brazos. Brazos extendidos. Acuérdate, estamos calentando, lo podemos hacer lento. Brazo derecho hacia el frente. Brazo izquierdo hacia atrás. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Brazo derecho hacia atrás, izquierdo al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No salió? Lo hacemos un poquito más rápido. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Regresamos cadena. Círculo, cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lanzo atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abro un poquito mi compás. Flexión lateral. Uno, dos, tres. Que no haya molestia en sus rodillas, su cadera. Revisamos nuestro cuerpo. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Cierro mi compás. Rodillas juntas. Flexión y extensión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Un poquito de equilibrio. Pierna derecha al frente. Hacemos punta, talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos cambio. Pie. Uno. Si pierdo un poquito el equilibrio, puedo mover mis brazos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos cambio. Círculo. El pie. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muevo los brazos y pierdo el equilibrio. Nueve, diez. Hacemos cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Después de mover todas nuestras articulaciones, todos nuestros movimientos por partes, hacemos un movimiento general. Entonces vamos a hacer un poquito de yoga ahí en nuestro lugar. Vamos a acelerar un poquito la circulación sanguínea. que sudemos un poquito, aumentando a veces la temperatura, un poquito también, nuestra respiración. Aumenta el ritmo de la respiración. Aquí al frente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pierna. Círculo grande. Levanto la rodilla. Bien. Abre el frente hacia atrás la pierna. Bien. La empezamos a respirar un poquito más raro. Que no se dificulte la respiración. Vamos de atrás hacia el frente. Como si pasáramos un obstáculo. Levantamos ahora el pie. calentamos la articulación de la cadera vamos a mover mucho las piernas y también la articulación de la cadera ocho nueve diez, muy bien así que los brazos hacia afuera hacia afuera, hacia adentro brazos, arriba y arriba y esta sesión no necesitamos material para trabajar la coordinación dos pasitos al lado marco muy pequeño me muevo poco desplazamiento lateral vamos al frente lateral lateral saludos a Lilia Rodríguez María Caro mi profesora favorita Marlene Reyes gracias por estar conectada con nosotros Alice Alice Cervantes Arrozaura familia prostieta si no me equivoco vamos a hacer un poquito pierna derecha hicimos la torsión y luego hicimos una flexión lateral vamos a terminar de calentar aquí torsión y el otro lateral torsión lateral torsión lateral y de atrás hacia el frente y de atrás hacia el frente y de atrás hacia el frente perdón ya me equivoqué se vale equivocarse porque no pasa nada vamos torsión flexión de atrás hacia el frente lo hacemos con la izquierda lo hacemos con la izquierda torsión flexión de atrás hacia el frente muy bien ahí seguimos tratamos de hacerlo derecha a izquierda empiezo derecha torsión dos tres sigue torsión flexión lateral atrás muy bien lo hacemos dos veces seguidas listos vamos a hacer torsión jalo torsión acuérdense empiezo con la otra pierna torsión flexión atrás torsión flexión atrás muy bien tomamos aire que tal se les dificultó así podremos hacer más ejercicios y un lado hace un ejercicio y el otro lado hace el otro ejercicio estiramos ya aumentó nuestra respiración nuestra temperatura ya se siente calientito el cuerpo ahora ahora estiramos antes de pasar a la parte principal calo punta si alguien no puede abrir tanto vea cerramos depende de la flex de cada quien bien y vas a la pierna derecha cambio de rodador cambio de rodador cambio de frente flexión y bajo flexión las rodillas bajando la cadera atrás la espalda derechita la cabeza en línea con el cuerpo hay que se estire la cadera al frente lo más que podamos bajar al frente estírense suelten su aire subo espacio 7 minutos vamos a jalar el brazo aquí al frente entonces en el calentamiento podemos iniciar con movimientos articulares todas nuestras articulaciones después un poquito más activo ya movimientos generales y para terminar la parte del calentamiento estiramientos estirándose suave hacia el lado hacia el otro lado esa sería una forma de calentar un movimiento articular un movimiento ya más generales y después estiramiento estiro la espalda abrazándose la vista arriba y atrás flexiona el frente sin flexionar rodillas hasta donde llegue dirigir un poquito para que vean yo pues tengo toda la vida trabajando mi cuerpo entonces les tengo buena flex si llego aquí cada quien a su nivel ahí nos quedamos subo despacio tomen un poquito de agua seguen su sudor ya empezamos a sudar el entrenamiento ese también es un es una de las partes que nos dicen que están muy atalentitos tomen un poquito de agua y vamos a iniciar la parte principal con una secuencia de ejercicios entonces vamos a ir explicando cada ejercicio y después los vamos a unir todos y al final repetimos dos veces la serie o tres veces la serie vale en el tiempo que nos alcance primer ejercicio vamos a hacer mismo pie misma pierna frente dos tres y cuatro si entonces hacemos uno dos tres cuatro ese es el primer ejercicio lo hacemos dos dos o tres veces seguidas lento vamos a hacer uno dos tres cuatro uno dos tres dos uno dos tres tres muy bien es el primer ejercicio segundo vamos a hacer como si nos agarráramos del frente jalón pasamos al frente empujón y entonces vamos a hacer jalón los dos pies empujón y regresa atrás jalón al frente empujón al frente entonces vamos a hacer este tres veces segundas vale jalón con dos dos tres tres muy bien unimos los dos listos vámonos uno dos tres cuatro y entonces rápido acuérdense que la coordinación es tener los ejercicios ya mentalizados y seguir la secuencia hacemos dos veces el primero y dos veces el segundo vale vamos dos tres uno uno dos diez dos uno dos tres cuatro vale ese es el segundo ejercicio recuerden que aunque estemos trabajando un poco la coordinación estamos trabajando también las otras capacidades la resistencia aeróbica la necesitamos también para poder realizar todos estos ejercicios le ponemos énfasis a una de las cualidades pero en realidad estamos trabajando casi todas listos tercer ejercicio voy a abrir derecha abro abro cierro cierro abro abro cierro cierro entonces es derecha izquierda derecha y regreso así uno dos tres cuatro vamos a hacerlo con los brazos brazos van a estar colocados aquí uno dos tres cuatro vale uno dos tres dos repetimos de nuevo tres tres una vez más dos tres cuatro muy bien vamos a unirlo tres veces seguidas listos recuerden que estamos con derecha derecha izquierda derecha izquierda vámonos uno dos tres uno uno dos tres dos uno dos tres tres si ya tenemos tres movimientos vamos a hacerlo vamos a hacer los tres movimientos el primero vamos a ponerle porro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro jalón jalón empujón y paso B también para recordarlos entonces porra jalón empujón y paso B vale entonces hacemos tres veces cada ejercicio listo vamos vamos uno dos tres tres ahí está jalón vámonos vámonos dos tres muy bien paso B muy bien ahí estamos ya listos vamos a unirlos entonces hacemos tres 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 ya unidos sin pausa listos vamos creo que ya me quiso una vamos a hacer dos uno dos tres dos uno dos tres tres muy bien tome un poquito de agua ya ven como nos agitamos aunque estamos trabajando la coordinación también es en su trabajo dos oxigenado listos vamos a cuarto ejercicio más sencillo terminamos uno dos tres dos vámonos con brazo círculo dos dos desplazamientos para desplazarme un poco de lo que estoy aquí parado hacemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahí si vamos a hacer ocho piernas uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien lo hacemos dos veces ocho vale con el aire listos vámonos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vengan uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien ya este es el cuarto paso vamos a hacerlo todos acuérdense que estamos haciendo tres repeticiones de cada uno después vamos a hacer una repetición de cada uno uniendolos ya continuos uniendo la secuencia y vamos a hacerla varias veces listos hacemos tres para recordar uno dos tres uno dos tres dos uno dos tres uno uno dos tres paso de uno dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien quinto paso muy bien váyansemos grabando recuerden vamos a hacer quinto paso paso lateral avioncito vamos a hacer vamos a hacer de aquí los brazos avioncito aquí los brazos avioncito al otro lado uno dos tres cuatro después todos estos ejercicios les van a servir para que hagan una coreografía de baile entonces echenle ganas en su casa pueden poner un poquito de música también trabajamos el ritmo también trabajamos el ritmo entonces avioncito vámonos los dos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien vamos a hacerlos tres tres repeticiones acuérdense los ocho tiempos de laterales y avioncito ocho tiempos también muy bien mientras no recupero el aire saludos as de oros muy bien yo soy el as de copas no es cierto Alex Hernández Sofía Baltierra Alison López que bueno que nos están aquí sintonizando y están con nosotros vámonos tres repeticiones de cada ejercicio ahorita vámonos uno dos tres uno dos tres paso B uno dos tres vámonos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien ¿me salió? creo que sí ¿verdad? fáciles ahorita no lo complicamos tanto pero si no imagínense ¿se vale equivocarse? vale que no se equivoquemos hasta yo me puedo equivocar también ya los ensayé pero me puedo equivocar entonces no pasa nada luego retomamos ¿listos? hacemos de nuevo toda estamos haciendo ahorita dos hacemos dos repeticiones de cada uno ¿listos? seguimos dos ¿cuál sigue? jalón ¿cuál sigue? paso B paso B desplazo tres cuatro cinco seis siete ocho avioncito uno dos tres cuatro muy bien marchamos en el lugar vamos a poner otro paso vean aquí uno perdón uno dos tres cuatro cinco y seis ¿vale? lo repetimos de nuevo vayan acordándose de todos si a mí se me olvida el uno por ahí me dicen más uno dos tres cuatro cinco seis muy bien ¿pero qué creen? lo vamos a girar este lo vamos a girar vamos a empezar aquí uno dos tres cuatro cinco y seis ¿vale? y para trabajar a dos lados regreso de nuevo vamos uno dos tres cuatro cinco y seis entonces estamos ahora girando nos desplazamos a los lados y ahora estoy girando cuidado con no perder el equilibrio lo repetimos de nuevo seis y seis de cada lado vamos uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis muy bien vamos repetimos todos listos estamos repitiendo dos veces ahora cada uno dos manos vamos un palón un palón tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho paloncito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho arriba uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis muy bien vamos a hacer un cambio en el que me desplazo aquí voy a hacer uno dos tres cuatro perdón me invoqué lo dejamos como estábamos ¿sale? aquí uno dos tres cuatro vale mejor así no ponemos otro listos empezamos todo dos veces cada uno listos vámonos dos tres tres cuatro tres siete se bien uno dos tres cuatro siete 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, tomen un poquito de agua, sejen su sudor, acuérdense, estamos trabajando coordinación, entonces hay que poner muy bien los ejercicios y los repetirnos. Muy bien, vámonos todos, 1, 2, cada uno, a ver si hay un lugar, ahí arriba. 5, 6, 7, 8, 1, 2, cada uno, a ver si hay un lugar, ahí arriba. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, último, vámonos por el último. Estamos ahí en nuestro lugar, voy a abrir con izquierda, ahora, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? En el que hacemos el B, antes lo iniciamos con derecha, ahora lo iniciamos con izquierda, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ¿vale? Puedo con izquierda, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Y ese va a ser el último, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, repetimos todos hasta aquí, de una manera suave, después voy a ir aumentando el ritmo, ¿vale? Y vamos a hacer toda la repetición de una sola repetición de cada pieza. Vámonos. 6, 7, 8, jalón, disurgo, jalón, disurgo, de cuándo derecho. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ya lo cambié. 1, desplazó, ahora voy a hacer un pequeño salto. Vámonos, ¿cuál sigue? B, ah, no, abiertito, 1, ya ven, ya me equivoqué. 2, 3, 4, 7, 8, arriba. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, con izquierda. Muy bien, eso es todo, vamos a hacerlo dos veces seguidas. Bueno, vamos a hacerlo una sola vez, pero con una sola repetición, vean, ¿qué hacemos? 1, 2, 3, 4, jalón, empujo, B, salto, 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 avión, 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 avión. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, lo cambié a 4, al giro, vale, y ve, más 4, listos. Entonces ya lo tenemos ahí todo, una sola vez. Acuérdense, hicimos cambios, saltito, punto, 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 ¿sí? Y el otro, giramos en 4, 3, 4, vale, listos. Vamos a hacerlo dos veces seguidas. Vámonos. Vuelta, vuelta, vuelta. saludamos a José Luis tomen un poquito de agua recupérense porque lo vamos a hacer tres veces seguidas Roquita Zavala muy bien, gracias por estar conectados con nosotros ya dices de Guadalajara muy bien, ya tengo ganas de regresar de nuevo a Guadalajara muchas gracias por que pensaste una excelente rutina, acuérdense que tenemos aquí todos los días a las nueve de la mañana rutinas para los penes y durante todo el día se hacen otras rutinas para hacerlas en casa entonces en esta rutina estamos trabajando enlazar movimientos y hacerlos de una manera rítmica los de ustedes pueden poner música en su casa pongan la música y háganlo al ritmo de la música listo, vamos a hacerlo tres veces seguidas todos vamos ¿sigue? vamos jalar ve todavía no lo camis vamos lamerar avioncito ¿cuál sigue? y vaya ve con la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 para el grupo para el grupo una vez más los bravo yo todavía no los puedo grabar allí 2, 4, 5, 6, 7, 8 ¿cuál sigue? ya se me olvido, ayúdenme ahí a ver, sigue después avioncito venga, acordalo tiro 3, 4 7 vámonos, todo 1, 2, 3, vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un poquito un poquito un poquito 3, 2, 1, 2, 3, 4, B muy bien, me salió, muy bien vamos a hacer una repetición de cada ejercicio los que van en 8 vamos a hacer 4 repeticiones 1, 2, 3, 4, clavecito 1, 2, 3, 4 muy bien, vamos a hacerlo 2 veces seguidas con una sola repetición 2, 3, 4, jalo, empujo 1, 2, 3, 4, 1 vamos vamos ya me equivoqué Muy bien, espero que les haya gustado esta parte principal Y vean, también nos agitamos Estamos trabajando también la resistencia de hoy Aparte de estar concentrados en los movimientos que siguen Esa es la parte importante de la coordinación También estamos trabajando sobre nuestro sistema cardio respiratorio Vámonos al piso, vamos a hacer un poquitito de abdominales Unos ejercicios, nada más Tres ejercicios Nos colocamos en nuestro tapete Vamos a colocar bien la planta de los tenis Vamos a elevar cadera, uno Y vamos a tocar talones, dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete Como si quisiéramos tocar la planta de los tenis Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Muy bien Vean, pongamos las piernas despegadas del piso Brazos laterales extendidos Vamos a extender, pierna derecha arriba, izquierda al frente Regreso y hacemos cambio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Muy bien Las dos piernas extremidades Las dos piernas se extienden hacia arriba Pero cuando extiendo hacia arriba voy a jalar las puntas hacia abajo Vean Aquí Y cuando extiendo hacia el piso hago puntas hacia el frente Están hacia arriba Uno, lo hacemos lento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, muy bien, manos en la nuca, piernas flexionadas, voy a llevar el codo, rodilla contraria, el brazo que no sube se queda apoyado en el piso y alcanzamos con el codo en la pierna contraria, 8 tiempos, arriba, 1, 2, 3, 4, las 2, 1, 2, 3, 4, este se llama crunch, estamos esperando la parte alta de la espalda y las piernas se acercan hacia los codos, hacemos 8 tiempos, codo a rodilla contraria, el brazo, los dos codos a las dos, arriba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, nos quedamos ahí acostados, brazos estirados, cuando yo diga tensión, vamos a estirar los brazos como si alguien me los jalara y también las piernas como si alguien me jalara piernas y brazos, entonces el estiramiento se debe sentir aquí en la cintura, listos, tensión, 1, 2, 3, relax, vean, mis piernas también se relajan, mis pies se van a hacer a los lados, listos, tensión, 1, 2, 3, relax, ya estoy pasando la parte del relax, una vez más, respiro, tensión, 1, 2, 3, relax, muy bien, nos sentamos, vamos a colocarnos, vamos a colocarnos de frente, piernas juntas, si nos alcanzamos la punta de los tenis, ahí llegue, si me alcanzo la planta, también, bien, entonces vamos a flexionar el tronco hacia el frente, como si quisiera primero pegar el abdomen a las piernas, antes que la frente o el pecho, derechita a la espalda, 7 y 8, muy bien, voy a abrir el compás, saludos a Alex, hasta ya hasta Morelia, que está conectado con nosotros también, saludos, saludos, también a Iztacalco, que nos están viendo por allá, espero les haya gustado la sesión, expírense, acuérdense, para estirarme necesito soltar el aire, suelto el aire, el músculo se relaja y podemos estirar un poquito más, los estiramientos y la flexibilidad, si tenemos que sentir el esfuerzo, si, si no, no, no hay resultados, entonces nos tiene que ahí molestar un poquito, no dañar, molestar un poquito, que se estiren todos los músculos, muy bien, planta con planta a los tenis, ya estamos en la parte de, estamos en la parte de relax, Claudia Martínez, saludos, espero que se conecten con nosotros todos los días, a las 9 de la mañana, están las sesiones de acondicionamiento físico para ustedes, para que no tengan que salir de su casa, y vean, las rutinas son fáciles, efectivas, y ahorita, por ejemplo, no utilizamos ningún material, tengan en su casa una liga, algunas cosas que de repente los demás profesores les piden, a veces no es necesario tener material, Alma Jaim, Esteban Rubio, creo que Esteban Rubio también, y me equivoqué la vez pasada, porque creo que, como es la salida a Querétaro, pensé que Tepozotlán estaba en Querétaro, no, es Estado de México, o Rico, saludos hasta el Estado de México, Tepozotlán, si conozco también, Ernesto Solís, saludos, al abrazo, depende la virtud de las piernas, la flex de cada quien, si no podemos abrir tanto como yo, así, cómodamente ya, estamos en el relax, ya no necesitamos, esforzarnos, colocamos, posición de banquito, arco la espalda, estiro la espalda, meto la cadera hacia el frente, agarrando el pecho, y desde el coxis hasta la nuca, hacemos arco la espalda, muy bien, ya vamos, la cadera hacia el frente, la cadera un poquito atrás, y que se estiren los brazos, el pecho, el abdomen, también se está estirando ahí, bien, muy bien, vuelvo a estirar la espalda, suelto el aire, muy bien, coloco la punta de mis tenis atrás, la punta de mis pies, giro a cuclillas, pequeños molleos, vamos a tratar de colocar las manos, los dedos, o la palma de las manos, cada quien en su flexibilidad, estiramos piernas, tratando de no quitar las manos del peso, suelto el aire, los estiramientos nos relajan, dejan nuestro cuerpo relajado, por eso al final de la clase, podemos forzar un poquito más los estiramientos, porque ya estamos muy calentos, subo despacio, flexionando rodillas, voy subiendo despacio, hombros, el estiramiento de costumbre, que casi siempre lo hago, estiro un brazo arriba y un brazo atrás, como si despertamos, como aire, en la parte del relax, ya debe haber disminuido la frecuencia de su respiración, ya deben estar casi recuperados, y todavía estamos sudando un poquito, pero ya mismo, entonces ya podemos hablar, y por hoy terminamos, espero les haya gustado, recuerden las clases diariamente a las 9 de la mañana, después a las 11 hay más ejercicio, y en la tarde hay más ejercicios, todas las actividades durante el día, síganlas en la una, aquí en Deportional, que es para ustedes, saludos y buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.